Por culpa de este hombre, que ustedes van ahora a ver, muchos turistas están convencidos de que el castellano es una lengua muy difícil porque buscan la palabra por un pompero y no la encuentran nunca. Victorio y Luquino están cabreados con él porque hizo una campaña contra la minifalda de los toros y desde entonces no hay quien venda una. Los sanfermines corren con sotana. Y en cualquier caso, cuando España sonaba menos que el día de la patrona de los nomos, este hombre se sacó de la manga una fórmula mágica que puso al país en boca de medio mundo. A raíz de entonces, su nombre ha estado unido siempre al éxito, al éxito de un andaluz elegido que convirtió el plástico de sus discos en el vivero de su fama. Con todos ustedes, damas y caballeros, Manolo Escobar. Tenemos muchos puntos en común de Almería, exactamente, crecimos en la diáspora, somos del Barça y tenemos el tupé muy parecido, como ustedes ven. Y además, el tupé es el mismo que saca el Troy Donahue en 7 y 7 Sunset Street, es exactamente lo mismo. Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Que está muy bien. Bueno, a lo que íbamos. ¿Lo tuyo tiene especial mérito porque los tiempos tuyos eran muy difíciles? No lo sé, no lo sé. No eran difíciles, ni más difíciles ni más fáciles que ahora. Eran diferentes. Antes, para cuando hacías una canción, te estoy hablando del año 60, que es cuando yo empecé, pues cuando una canción había que popularizarla, tenías que dar una cantidad de vueltas por España y hacer mucha radio y tal. Ahora, con una canción, con una buena promoción, en un par de semanas, con dos o tres programas de televisión y radio, puede la canción saltar al estrellato. O sea, más difícil, más lento, por lo menos, sí. Manolo, tú sales del Ejido del campo de Dalía, porque... No digas esto, no lo digas ahora porque... No, ahora no. Ya no pertenece al Ejido, ya no pertenece a Dalía. Y entonces lo del Ejido se cabrea mucho, dice el campo de Dalía, ¿no? Elegido y es algo que es muy bonito eso decir el Ejido. Pero tú te metes en un tren y apareces en Barcelona, concretamente en Badalona. ¿Qué impresión te dio a conocer una ciudad que era tan grande? No, no, no es exactamente. Yo salgo de Almería con mis hermanos, con Valdomero y Salvador, me meto en un tren, como tú bien dices, a los tres días, aparezco en Barcelona, no en Badalona, en Barcelona, con una recomendación muy fuerte de mi madre que me decía, cuidado hijos, no vayáis a... Estoy hablando del año 46. No vayáis al barrio chino, que ahí no hay más que golfos y sinvergüenza y tal. Y bueno, llegamos a Barcelona y nos colocamos en una casa particular que teníamos y al cabo de un cierto tiempo le dijimos al dueño de la casa, oye, ¿por qué no nos lleva a ver el barrio chino a ver qué tal es eso? Y se echó a reír y nos dijo, estáis viviendo justo en el corazón del barrio chino. Que era la calle, ella, la calle el este, la calle el este que está entre el Conde del Asalto y Arco del Teatro. Es lo mejorcito. ¿Por aquellos años se te pudo pasar por la cabeza que ibas a dedicarte a lo que luego te dedicaste? No, en absoluto. No, nosotros tocábamos todos porque desde pequeñito mi padre se había encargado de enseñarnos música, bueno, de ponernos un señor que nos enseñara música y habíamos aprendido música y yo tocaba en la UD, Valdomero tocaba el violín, salvador la guitarra y tal, pero lo hacíamos familiarmente, o sea, casero. Y en Barcelona pues lo seguíamos haciendo en la casa, pero nunca había pensado yo, hasta que vine del servicio militar y por casualidad en una fiesta particular de un compañero, yo he cantado siempre, eso sí lo recuerdo, haber cantado siempre en todas partes que estaba. Me ha costado mucho disgusto en Cataluña cantar trabajando, no me entendía mucho, pero bueno. Y cantando ahí pues apareció un señor, un tío de este amigo mío, este compañero, que trabajaba en EAJ1 Radio Barcelona y me dijo, me propuso cantar, yo fui, canté, volví a la semana siguiente y aquí el programa se convirtió en un programa diario y vino el primer disco y ya está ahí. Porque tú habías trabajado de banista, de albañil, habías sido el primero que había rellenado una botella de mistol, la primera botella de mistol, esa la llenaste tú. Sí, no es, vamos, no es ninguna cosa importante, pero es anecdótico. Sí, yo ese primero trabajé en una fábrica de productos químicos, o sea, había que limpiar las cosas que se hacían de metal y todo eso, sobre todo cosas sacras, cristos y virgen y todas esas cosas. Y había muchos ácidos, muchos alfumán, mucha lejía. Y mis padres cuando vinieron de Almería y me vieron allí y me tío y me dijo, uff, esto no, ya tenía yo, pues fíjate, 12 años, 12, y dijo, este niño aquí se va a poner fatal. Y me sacaron y me puse de aprendiz de banista, ahí estuve un año, y cuando ya estaban aquí y había que aportar dinero, pues me fui a hacer de peón del bañil, que daba más dinero, y había que aportar dinero en casa. Oye, en tu pueblo, en tu casa, en tu pueblo tenías una fonda, tenías una... háblame de tu padre. Mi padre era un tío fenómeno, era un tío extraordinario, con una virtud increíble que en su momento fue un defecto, y es que para él no existían los papeles firmados, simplemente con mirar a un hombre a la cara, a los ojos, y darle la mano, bastaba. Eso para él era sagrado y podía, y de hecho nos llevó a nosotros a muchos compromisos por eso. Esa virtud o defecto, como quieran, nos la inculcó a los hijos, y la verdad es que a mí, sinceramente, me gusta mucho mirar a la gente a los ojos. Yo no me gusta la gente que habla contigo y mira para abajo, no, no, a la gente hay que mirarla cara a cara, porque es mucho más importante. Esa costumbre o esa virtud de mi padre le acarreó muchos disgustos, muchos quebraderos de cabeza, porque la gente no pensaba como él. Bueno, en fin, aligerando, que a mí me gustaría ser como mi padre. No, 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 no.